A esta hora de la mañana hemos llegado hasta el sector Barranca 3 donde Corporación del Sur habría cerrado pues el paso del agua para los hermanos agricultores. En breves momentos se estará realizando la vista ocular para poder dilucidar y ver cuál va a ser ya la infracción que se le va a imponer pues a estos señores que han cerrado, vale la redundancia, pues el paso del agua al sector Barranca 3. En estos momentos ya hacen acto de presencia los señores de Corporación del Sur, ahí el señor Miguel Narváez, el asesor, de igual manera pues el gerente, se da inicio a esta vista ocular. En donde le manifestaban de que habíamos sido nosotros lo que habíamos dado. Estábamos los tres que teníamos en la edición de la empresa y no sé, bueno, en sobremanera en la edición de las empresas que estaban viviendo en la edición de las empresas que nunca habíamos dado. Entonces, luego hemos recibido esa comunicación que usted también dice, en donde nos dicen inclusive que si no limpiamos lo que supuestamente hemos hecho, inclusive se supone que nuestra rotación de agua. Y en la práctica lo ha suspendido el presidente de la Junta de Usuarios que recién nos han reintegrado hace dos días, tengo entendido, ¿no? Que la empresa que lo había hecho era Corporación del Sur, ¿no? Por eso que en el informe que se plasmó se puso ahí que presuntamente había sido la empresa, porque ya se venían repitiendo hechos así con el uso de la dotación de agua, ¿no? En realidad, si he cometido algo malo, que me sancionen. Yo no voy a tener temor también, que me pongan lo que sea, pero acá estoy recortando a los usuarios. Y eso es lo que ocurre. Y eso ahorita es el punto de partida que de aquí hemos hecho, eso es lo de menos. Estamos viviendo el objetivo, el objetivo se ha cumplido, es hacer uso de esa agua. Y de esa forma cualquiera, el agricultor no va a tener para venir y ponerla ahí, justamente ahí. Entonces, eso quiero plasmado. ¿Ya? Que se quede. Muchas gracias. ¿Podemos determinar una rotación de la gente? Sí. Ya le escupé un botón. Le damos profundamente el secho. Lo que sí tiene que dar evidencia, cuando hablamos de abuso, usted mismo como ALA reconoce que a Corporación se le quitó la licencia de lucha de agua, por un hecho que no está tipificado. Que cuando hay dos riegos, uno va para los usuarios y otro va para Corporación. En el mes de noviembre la dotación de agua bajó a menos de dos, entonces se le llevaron solo a Corporación del Sur, que supuestamente en función también dice que es al ganado, que tienen todo el tiempo. Entonces, nosotros quisimos, con la ayuda de la Junta de Usuarios, se dio la máquina, se nos apoyó con la máquina y limpiamos nuestro canal para que el agua aumente y así el mes de diciembre nosotros tengamos agua. ...a despacharnos. Quiero que me entiendan y que las normas lo dicen así claramente. El responsable del suministro del agua es el operador, del control de la operación, del mantenimiento y distribución. Nadie, ningún usuario está facultado a atenderse de manera unilateral. ...a un puente. Eso es para aclarar. Señor Narváez, ustedes han sido... No, ahí te lo puedo. No, respecto al cierre de este canal. No, no vamos a decir. Porque en las imágenes... Ya hemos declarado que no somos responsables del hecho. No habría habido intenciones... No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Ustedes se le ve en la comunidad. De ninguna manera somos responsables de eso. Ustedes eluden todo tipo de responsabilidad. Sí. Doctor, sobre este acta, ¿conforme? Conforme, porque se ha cumplido con la finalidad que establece la situación en la que hemos sido convocados, ¿no? Determinar si es que quiénes han sido los responsables para el arrojo de esos, el canal, ¿no? ¿Hay indicios que quizás Corporación del Sur haya podido proceder al cierre de este canal? No han presentado ningún medio probatorio el día de hoy. ¿Hemos visto imágenes donde se le ve al señor Narraez ahí forcejeando con algunos hermanos agricultores? Esas imágenes no sé a qué fecha corresponde. Sí, acá está que se investiga específicamente para que hemos sido convocados respecto de esa tierra que han botado en el canal. Esas imágenes no sé de qué fecha son. ¿Ustedes avalan esta resolución del año 2005? Nosotros reconocemos la resolución que hemos sacado en el año 2019. Esa es la que nos reconoce nuestros derechos. ¿Y la del 2005 cómo te haría? Desconozco esa resolución. Ahí contempla la distribución por 21 días a Corporación del Sur y 7 días a los agricultores del sector Barranca. Mire caballero, por una cuestión de justicia, a pesar de que no desconozco esa resolución, lo que yo sí le puedo decir es que esta agua que se genera acá son de resultado del uso del agua de la empresa Corporación del Sur. Es nuestra agua la que llega acá. Y por eso hemos pedido la autorización correspondiente y se ha despidido la resolución en donde dice que nosotros somos los usuarios de esa agua. Bajo permiso. ¿Pelado esta resolución? Sí, está en apelación ante el Tribunal de Recursos Hídricos y nosotros respetuosos de eso, a pesar de que la ley faculta a que se ejecuten inmediatamente las resoluciones que han sido otorgadas, no estamos haciendo uso de nada. Estamos esperando que el Tribunal de Recursos Hídricos se pronuncie al respecto. No, al menos se ha visto, se ha visto claro que ha sido para determinar quién ha echado esa tierra. Supuestamente nadie se ha sido, solito se ha venido y se ha echado solito. Pero sí. ¿Se ha venido por parte de corporación? Yo creo que le ha faltado información, creo, para que puedan un poco ver que necesitamos, estamos viendo cómo le están haciendo el uso del agua y ellos no dicen, no han sido. Pero, al menos ya hemos dejado plasmado en Lacta y Lala, más bien vamos a ir a visitarlo también a Lala, pero ya dejó claro que la resolución es válida todavía desde 2005 y eso es lo que siempre se ha pedido. Más bien estamos pidiendo que eso tiene que actualizar esa resolución, porque estamos pidiendo que no sea los 7 días para los agricultores, debe ser más, debe ser al contrario, los 21 para los agricultores y solamente 7 para la... Eso lo estamos solicitando nosotros, vamos a hacer el estudio suficiente para eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de beneficiarios es en relación a eso, no a la cantidad que tiene más dinero, que tiene más poder, sino a más beneficiarios. Ese es el uso, porque este es el recurso natural y es del Estado que a todo corresponde, nosotros somos parte de eso. Eso es lo que estamos... Iniciadamente hemos escuchado también a la otra parte, ¿no? El doctor Rengifo desconoce pues esta resolución 2005, se amparan a la que está vigente la del año 2019. Sí, porque yo creo que está mal informado, ¿por qué? Porque ya le está diciendo, ¿quién lo ha dado a esa resolución? Le está informando que eso no le quita vigencia al 2005. Y ellos piden y siguen, por eso me llama la atención que tengan de esa forma, que lo estén interpretando a su favor. No sé quién le está asesorando, quién le está guiando, pero yo creo que lo que los agricultores en este momento están, se le está respondiendo, se le va a limpiar el obstáculo de la tierra y ya van a hacer uso de su dotación de agua, ¿no? Que corresponde. Pero obviamente vamos a seguir los trámites administrativos. ¿La relación sigue en corto? Claro, más bien eso y hay que verlo, más bien que así como son tan rápidos para hacer para las empresas grandes el ala, que lo haga también para los pequeños y regularicemos, no solamente eso, también hasta para los pozos y todo eso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!